Es importante porque marca un proceso de construcción distinto. Nosotros lo que estamos demostrando con este tipo de consejos o reuniones es que nada es vertical en la central, sino que estamos trabajando desde la horizontalidad, lo más cercano a los compañeros, lo más cercano a la realidad, porque siempre estamos con los compañeros y estamos con la realidad. Así que en la medida que se siga andando seguramente seguiremos fortaleciendo, formando nueva dirigencia, mejorando las posibilidades de recuperar la central con el matiz organizativo que tenía en los 90 con ese fondo. Podemos compartir o no algunas cosas que el gobierno pueda estar haciendo o no a favor de la gente, pero la lucha de los trabajadores, es independiente de lo que el gobierno está haciendo. Hay muchos compañeros que confunden que porque el gobierno hace tal cosa, vos tenés que dejar de hacer lo tuyo. Y no es así. Al gobierno lo aprietan todos los días, de todos lados, y nosotros como trabajadores también lo tenemos que apretar a nuestra manera para que el gobierno nos dé como trabajadores lo que no nos está dando. No nos está dando paritaria libre, nos está persiguiendo con la ley antiterrorista, nos está poniendo en una situación económica cada día más difícil, porque mientras los salarios se van para abajo, los precios se van para arriba, entonces tenemos que expresar nuestro malestar y tenemos que estar en la calle. No sin dejar de reconocer el camino que se ha iniciado con YPF, el tema de las AFJP, pero vuelvo a insistir, normalmente siempre eso es poco con respecto a todo lo que nos quitan. A algunos compañeros decimos que debería ser jornada de protesta con paro y movilización, y otros compañeros dicen paro con jornada de protesta, o sea, todos estamos diciendo de una forma u otra lo mismo. Nadie está evitando la posibilidad de no hacer la medida, sino de cómo decir la medida de tal manera que tenga el mejor apoyo por parte de los compañeros. Está complicada porque cada vez que empieza la paritaria para negociar salario, siempre busca las empresas generar algún tipo de disputa interna en el sindicato, producir algún tipo de enfrentamiento a efecto de que a la hora de la negociación los compañeros de algunos sindicatos vayan debilitados. Hemos logrado frenar dos o tres tipos de actitudes de ese tipo hasta este momento. Calculamos que en los próximos 30 días tiene que haber una resolución de la paritaria. Los compañeros de Ingenio Ledema van por 5.000 pesos de básico para el cargo inicial. Los compañeros de Tabacal, que es el Ingenio de Salta también, y el Ingenio de Río Grande de Jujuy también está en la misma. Así que ojalá que la unidad de acción en la lucha permita que, si no llegan los 5.000 pesos, lleguen los más cercanos a esa suma, que es lo que va a permitir mostrar la fuerza que tienen a la hora de discutir la paritaria, los compañeros de los distintos sindicatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!